Yo me estoy tirando el semestre, por estar soñando contigo Yo me estoy tirando el semestre y ve, y en mi casa están resentidos De hecho es mi triste porque me abajo el promedio, pa' nivelarme la salvación eres tú Si no me besas con tu boquita de cielo, estoy seguro que me quedo perreú Y yo me estoy tirando el semestre, por estar soñando contigo Yo me estoy tirando el semestre y ve, y en mi casa están resentidos Rodrigo, mi compañero, ¿qué le pasa? ¿Por qué estás triste? Perdí el examen y este es definitivo, si yo pierdo el examen, me he hecho ese semestre Muéstralo, muéstralo Alarma El ritmo fatal El proyecto Las Presecciones de Evaluación de los Estudiantes del Ciclo Complementario De la Institución Educativa Normal Superior Montes de María Partió de la siguiente problemática Prácticas evaluativas de carácter cuantitativo Con valoraciones de 1 a 5 Se privilegia el examen, la exposición, los talleres y los trabajos escritos Existe poco consenso y pertinencia con la propuesta de evaluación humanística cualitativa sustentada en el PEI de la institución Hay poca participación de los estudiantes en la definición de los criterios, técnicas y estrategias evaluativas Se privilegia el valor de la nota ante el proceso de formación Además, la evaluación se da por resultados, no por procesos La evaluación es poco flexible Prima una visión cuantitativa y no cualitativa de la evaluación Además, es muy homogeneizante Sin tener en cuenta las particularidades y ritmos de aprendizaje de los estudiantes Por todo lo anteriormente descrito Se formuló la siguiente pregunta de investigación ¿Cuál es la percepción de evaluación de los estudiantes del ciclo complementario De la institución educativa normal superior Montes de María? Y para operacionalizar la pregunta principal Fue necesario plantear las siguientes sub-preguntas ¿Qué apreciaciones, qué características y qué sentimientos manifiestan los estudiantes de la evaluación en el aula? De igual forma, tratando de dar respuesta a las anteriores interrogantes Se planteó el siguiente objetivo general Identificar las percepciones de evaluación en el aula Además, se pretendió describir las apreciaciones Precisar las características Y describir los sentimientos que manifiestan los estudiantes de la evaluación en el aula Vale la pena aclarar que en esta investigación Se partió de la consideración de la evaluación Como el proceso de seguimiento a todas y cada una de las actividades, estrategias, planes, programas, momentos, eventos educativos y pedagógicos Que permiten interpretar el logro de los objetivos propuestos a la luz de un perfil Acorde con los principios filosóficos y políticas educativas que orienten la formación integral de los estudiantes ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!